¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a ir empezando ya. Y para empezar, os presento a Manolo. Manolo es el panadero más popular de Torrejoncillo Alto y de todos los pueblos de alrededor. Pero en lo que más destaca Manolo en su día a día y en lo que más éxito tiene, es en sus croissants. Los croissants de Manolo son espectaculares y en todas partes causan sensación. ¿Cuál es el tema con los croissants de Manolo? Pues, como de costumbre no carga, pero bueno, el punto principal de que los croissants de Manolo estén espectaculares es que te los comas en el momento adecuado. Recién hechos y recién salidos del horno. Entonces, hay veces que la gente llega, hace unas horas que los ha preparado y ya no es lo mismo. Entonces, Manolo quiere encontrar una forma de que esos croissants lleguen en el momento exacto a los clientes. Y un día, jugando al Candy Crush en su móvil, se le ocurre, oye, y si mis clientes pudieran acceder directamente y saber en qué momento están los croissants, si ya están hechos, si falta poco, que se vayan acercando en el momento ideal. Y él no entiende nada de tecnología, salvo, obviamente, jugar al Candy Crush y chatear con su sobrino. Bueno, os presento aquí a su sobrino Kevin, que su pasión era ser programador, pero ha venido Chas GPT y a día de hoy ya no puede trabajar de ello. Está el pobre en paro y, mientras tanto, pues ayuda a su tío con los croissants. Pero él había oído a escuchar algo de Colding Multiplatform, de una plataforma en la que, pues al final Manolo es un empresario pequeño y no puede permitirse hacer todas las aplicaciones nativas y dedicar esa inversión a esa pequeña aplicación que se le ha ocurrido. Y entonces, pues, Kevin empieza a investigar y dice, pues a lo mejor Colding Multiplatform puede ser la solución, ¿no? Y entonces, esta charla es un poco para explicarles a ellos y a vosotros, si no lo conocéis, si esto sería una buena solución para ellos, de cómo es Colding Multiplatform, en qué se parece y se diferencia de otras soluciones multiplataforma y en qué punto lo tenemos hoy en día y cómo empezar. Así que un poco el mapa de todo lo que vamos a ir viendo es esto. Primero hablaremos un poco de la evolución de las tecnologías híbridas y multiplataforma, de cómo han ido cambiando a lo largo de los años frente a las casuísticas y problemáticas que se han ido encontrando. Hablaremos luego en concreto de Colding Multiplatform, qué es, de dónde surge, cuáles son los sitios en donde se puede utilizar. Luego entraremos muy por encima a nivel técnico, cómo funciona, qué hace que podamos utilizarlo en distintas plataformas de forma sencilla. Veremos empresas que lo están utilizando, algunos pequeños ejemplos y cómo lo están utilizando a día de hoy. Y bueno, aquí hablaremos un poco de casi lo más futuro, aunque esto se llama el futuro de la multiplataforma. Casi todo es presente, menos un poco lo que os voy a contar al final. Así que tampoco me quiero adelantar mucho. Entonces, bueno, esta es una línea de tiempo un poco sesgada. Hay miles de soluciones multiplataforma híbridas en el mercado y muchas de ellas se han ido evolucionando a lo largo del tiempo y están en puntos de madurez distintos en función de en qué año los cojamos. Pero quizá los que llevemos mucho tiempo en el desarrollo y hallamos, sobre todo, especialmente en el desarrollo móvil, sabemos que Córdoba fue como una de las primeras que se empezó a utilizar para desarrollo multiplataforma, bueno, desarrollo híbrido, que no son lo mismo pero casi. Y esto se basaba en HTML. Al final nuestras aplicaciones, fueran donde fueran, no eran más que un WebView que cargaba una web que simulaba una aplicación. Y se desarrollaba con HTML, CSS, Javascript, lo cual era muy bueno porque la gente de web podía fácilmente empezar a desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles. El problema que tenía Córdoba era que no era muy eficiente, porque al final cargar un HTML en un WebView, en un dispositivo móvil, que siempre es un poco menos eficiente que un PC, pues era complejo. Y las aplicaciones se notaba cuando estaban desarrolladas en estas tecnologías frente a desarrollarlas de forma nativa. Todo ello además con la complejidad extra de añadir integración con los dispositivos, etc. Otra de los inconvenientes de Córdoba es que al final era muy web. Lo veías y te dabas cuenta de que no estabas trabajando con una aplicación móvil, sino que todo tenía un olor muy a web y no encajaba demasiado con el resto. Entonces, de aquí surge un poco la idea de Ionic, que era también HTML, pero con componentes muy similares a los de desarrollo móvil. De hecho, lo que hacían era imitar los componentes. La ventaja que tenía era que era mucho más cercano para la gente que utilizaba dispositivos móviles y no desentonaba tanto con otras aplicaciones móviles. A nivel de rendimiento seguíamos teniendo un poco esos problemas, de que al final era una web embebida en una aplicación. Y también que al final, como los componentes eran imitaciones de los reales, pues cuando salía una nueva versión de, por ejemplo, Android cambiaba el tema de diseño, etc. Hasta que Ionic se ponía al día, pues siempre era un retraso en que pudiéramos adaptar nuestras aplicaciones a todas las novedades. Xamarin, aquí hoy en día se llaman en MAUI, hay distintas variantes, así que tampoco quiero entrar muy a fondo, pero bueno, al final la ventaja que tenía era que se acercaba más a lo nativo, aunque nosotros implementáramos por encima nuestro código en CSARP, que al final era el lenguaje que se utilizaba y se sigue usando porque todavía existe en Xamarin. Luego por detrás utilizaba los componentes nativos, entonces teníamos la ventaja de poder trabajar en un lenguaje único, pero por debajo utilizábamos componentes nativos, lo cual mejoraba bastante la eficiencia. Pero bueno, al final es un lenguaje que también no encajaba demasiado con el resto de desarrollo móvil, era un lenguaje, bueno, pues todo el stack, el que entraba era como una curva de aprendizaje importante. Al final teníamos casi que aprender de hacer un nuevo lenguaje, un nuevo framework, etc. Ya os digo, en Xamarin hay muchas variantes, hay algunas que no son multiplataformas, simplemente imitan los componentes, pero por encima trabajamos con CSARP, luego hay otras variantes que son multiplataforma, ahí hay mucho que ahondar. Pero bueno, digamos que estuvo en ese momento en el que saltábamos del HTML a plantearnos utilizar componentes nativos directamente. Y un poco es lo mismo que plantea React Native, pero volviendo a un lenguaje que quizá conocía más gente. Al ser un entorno web similar a React, era relativamente sencillo para la gente de web volver a desarrollar para nativo. Es verdad que React Native tuvo bastante éxito en su momento, ahora parece que la cosa está decreciendo un poco, espero que no esté los que antes han hablado sobre React Native sobre ello. Pero bueno, sí que es verdad que es una solución bastante interesante, con la contrapartida de que a veces tenemos problemas de rendimiento. Porque al final estamos haciendo como un mapeo del código de JavaScript a los componentes nativos, y ahí, si no optimizamos muy correctamente, podemos tener problemas de rendimiento. ¿Cuál era aquí un poco la pega? Que estábamos tratando de hacer esa transpilación de componentes del framework que está por encima a los componentes nativos. Y esto es lo que cambió un poco Flutter. Hoy tampoco me voy a meter mucho con Flutter, porque tenemos a Oscar por aquí. Y Flutter utilizaba Dart como lenguaje, que con eso sí que me tengo que meter, lo siento. Es un lenguaje un poquito difícil, aunque es verdad que ha mejorado mucho a lo largo del tiempo, y que hoy en día ya está al nivel de muchos de los otros lenguajes que podríamos utilizar para desarrollo móvil. Y la ventaja, o la parte disruptiva que tuvo Flutter es que, en vez de tratar de utilizar los componentes reales, lo que hacía era crearse su propio motor de renderizado, y ahí tenía control absoluto de cómo renderizaba las vistas. Y Flutter, la ventaja que tiene sobre todos los demás, en general, es que es mucho más eficiente y es probablemente el que más se siente como una aplicación nativa en cuanto a experiencia de usuario. Entonces llega el momento de Colding Multiplatform. ¿Cómo encaja Colding Multiplatform aquí? Colding Multiplatform utiliza Colding como lenguaje, como podéis imaginar, y hablando de UI, aunque lo dejaremos para el final del todo, si queremos trabajar con las interfaces de Colding Multiplatform, funciona básicamente igual que Flutter. En vez de tratar de utilizar los componentes nativos, lo que hace es tener su propio motor de renderizado. Pero bueno, esto lo dejamos un poco para el final. Vale, tenemos todas estas opciones. Ya hemos visto que Colding Multiplatform se sitúa al final dentro de una corriente en la que hemos dejado de tratar de simular lo que harían los componentes nativos para crear nuestro propio motor, porque eso nos otorga todo el control sobre cómo pintamos la pantalla. Pero vamos a ver qué es Colding Multiplatform. Para eso vamos a ver un poco los orígenes de Colding muy rápidamente. Imagino que la mayoría de los que estáis aquí ya lo conoceréis. Y cómo esto desembocó en la necesidad de tener una opción multiplataforma. Porque para nada fue el concepto principal o el concepto inicial que tuvieron cuando desarrollaron Colding. Colding es un lenguaje que fue desarrollado por JetBrains, que es la empresa que está detrás de todos los entornos de desarrollo, de los más populares que existen. Tenemos IntelliJ, que seguramente muchos de vosotros lo conozcáis, pero luego para tecnologías concretas tenemos también entornos de desarrollo que dan herramientas un poco más concretas también. El nombre viene por la isla de Colding, que se veía desde las oficinas de JetBrains en... Creo que estaban en San Petersburgo. Probablemente a día de hoy ya no existan, porque JetBrains por temas políticos salió de Rusia. Pero el nombre original viene de allí, porque desde las oficinas se veía la isla de Colding y supongo que si Java viene del nombre de la isla de Java, pues lo de Colding era bastante directo. ¿Por qué se creó Colding? Que sería la primera pregunta que os podéis hacer. Pues se creó principalmente pensando en una alternativa a los lenguajes que había que se ejecutaban en la máquina virtual de Java. Ellos cuando estaban desarrollando sus ides, todo lo hacían en Java y se dieron cuenta de que era un lenguaje que se estaba quedando muy atrás en comparación con otros lenguajes de programación. Es verdad que en los últimos años se han puesto las filas, pero mientras que todo el resto de lenguajes ya estaban con landas, con properties, con un montón de novedades en cuanto a desarrollo, gestión de nulos, etcétera, que eran importantes y que ayudaban mucho al usuario, Java se había quedado atrás en todo ello. Y se plantearon desarrollar un lenguaje que pudiera encajarse perfectamente con todo el código que ya tenían, no iban a empezar a desarrollar todos los ides desde cero, pero que les diera todos esos beneficios en cuanto a nuevas características del lenguaje. Y ahí es donde surge la idea. Desde el principio lo hicieron open source y inicialmente muy enfocado en que se pudiera ejecutar en la máquina virtual de Java, precisamente por esto. Y esto llamó muchísimo la atención al mundo del desarrollo Android porque si en desktop y en backend ya hay problemas con el tema de actualización de versiones, etcétera, en Android todavía más. La máquina virtual que hay dentro del dispositivo Android no se puede actualizar. Trabajamos, yo creo que a día de hoy, las máquinas virtuales seguirán sobre Java 11 o algo así, aunque luego hay formas de sintaxis sugar, de utilizar funciones más recientes de Java, pero al final estábamos muy atados a cuál era la versión con la que se había creado, con la versión que venía con esa actualización de Android. Entonces esto nos abría un mundo de posibilidades porque podíamos actualizar el lenguaje sin necesidad de actualizar la máquina virtual y con unas características que eran impensables pero en ese momento con el lenguaje hasta ese momento que era Java. En Android entro muy rápidamente y con mucha facilidad y de hecho en 2017 se estableció como el lenguaje cooficial para el desarrollo Android y en 2019 como el lenguaje principal. Y a día de hoy pues raro es el proyecto que se empieza con Java. Lo ideal es hacerlo con coldin, es lo que se recomienda y hay muchas nuevas funcionalidades de las librerías de Android que ya no están pensadas para poder trabajar en Java. Como por ejemplo todo el nuevo sistema de vistas del que luego hablaremos un poco. Pero al ejecutarse en la máquina virtual de Java no estaba atado exclusivamente a Android. De hecho, originalmente si os fijáis no estaba pensado para ello sino que estaba pensado más para desarrollo desktop como los entornos de desarrollo que tiene JetBrains y por supuesto se podía usar para backend para desarrollo Spring como de lo que había estado hablando en la charla anterior o cualquier tipo de librería en general o biblioteca que estuviera desarrollada en Java se podía utilizar directamente desde Coldin sin problema. De hecho, algunas como Spring han adoptado Coldin como lenguaje de primer nivel e incluso nos dan ventajas extra por utilizar Coldin en vez de utilizar Java. Entonces, teníamos esta variante de Java o este target que lo llaman ellos que era el original y con el que salieron en la primera versión pero desde el principio ya se estaban planteando que Coldin se podía utilizar en otras partes y de hecho, desde las primeras versiones existía una variante de Coldin que se llamaba Coldin.js que ésta sí lo que hacía era transpilar a Javascript una especie de TypeScript que nos permitía hacer desarrollo web. Esto, curiosamente, fue de las primeras que surgió y ha sido de las que menos han ido evolucionando está un poco, yo creo, estancado en este punto y tampoco se utiliza demasiado pero que sepáis que casi desde el origen tenían planteado que Coldin no se quedara dentro de la máquina virtual de Java sino que pudiera extenderse a otros dominios y así ocurrió con Coldin.js pero probablemente el cambio más radical o que más ha inspirado la evolución de Coldin en los siguientes años ha sido el soporte de LLVM llamado Coldin Native que es otro target que lo que hace es que puede compilar a nativo en cualquier tecnología o en cualquier dispositivo que esté soportado por LLVM que al final es pues un estándar abierto para poder compilar aplicaciones en nativo en distintas plataformas y esto con Coldin Native lo que podemos hacer es eso, ¿no? nos olvidamos de máquina virtual o de transpilaciones ni nada por el estilo esto lo que genera es el código que pueden entender las máquinas en las que se ejecuta el lenguaje y aquí tenemos, por ejemplo el que más llamativo es dispositivos iOS en general al final utiliza la misma tecnología que utiliza cualquier otro framework de los que se utiliza en iOS y por tanto desde iOS se puede utilizar código escrito en Coldin y por supuesto cualquier aplicación de escritorio tanto para macOS como para Windows Linux etcétera y como algún ejemplo particular curioso pues también para las raspberries en general cualquier cualquier dispositivo que esté soportado por el estándar de LLVM podrá ejecutar código escrito en Coldin y recientemente ha salido una nueva un nuevo target en Coldin que es el Coldin Wasem no sé si así está muy bien dicho en español que es para que utiliza como como motor WebAssembly de tal forma que todo lo que todos los navegadores que puedan ejecutar WebAssembly podrán también ejecutar código escrito en Coldin esto se ha creado con un objetivo muy concreto que lo dejamos para el final pero básicamente pues WebAssembly es web y está muy bien tenemos todas estas variantes cada una puede ejecutarse en distintos entornos o con distintas características pero el problema era que cada una de ellas trabajaba de forma independiente el código que escribiera para por ejemplo para la JVM no podía usarlo directamente no podía usarlo también para otro target a lo mejor tendría que copiar y pegar ese código en un proyecto que estuviera enfocado en ese target y así sí podría reutilizarlo pero lo bueno de ello sería que yo pudiera tener un único módulo o un único componente de mi aplicación que luego pudieran utilizar cada uno de los diferentes targets y con este objetivo con este fin es con lo que surge Coldin Multiplatform ahora ya no necesito replicar el código en los distintos targets sino que puedo tener un componente compartido que luego todos los demás utilicen de forma transparente aquí es donde surge la idea de Coldin Multiplatform y a día de hoy la mayoría de los esfuerzos están bueno ahora también un poco en sacar en publicar Coldin 2.0 que llegará en breve pero sobre todo en lo que más energía están poniendo es en todo el tema de Coldin Multiplatform Coldin Multiplatform para que os hagáis una idea es estable la primera versión final o primera versión de release se lanzó hace nada a lo mejor cuatro o cinco meses pero hoy en día ya está preparado para para producción ya lo tenemos en ya tenemos versiones estables entonces entonces ya hemos explicado que es Coldin Multiplatform os quiero explicar un poco en alto nivel cómo funciona para ello pues tenemos aquí un ejemplo de unos clientes aquí he quitado el backend pero podría estar el backend también perfectamente porque se puede compartir código directamente con el backend imaginaos compartir con el backend directamente los modelos y que yo pueda utilizar el mismo modelo de backend para luego capturar la respuesta en el cliente esos modelos podrían ser exactamente los mismos y lo único que hago para comunicarme entre ellos es serializar a JSON y deserializar cuando me viene el cliente todo lo demás funcionaría directamente porque estaríamos utilizando el mismo modelo en el backend que en el cliente pero bueno centrándonos en clientes un poco tendríamos aquí un cliente Android otro para iPhone por ejemplo una web y la versión de escritorio y luego un módulo común en el que compartimos cosas lo que compartimos entre ellas luego hablaremos cuántos niveles de compartición podemos tener pero pensad eso pues que tenemos cierto código que queremos compartir entre todos los entre todos los targets pues para ello lo único que tenemos que hacer es en el módulo compartido usar componentes expect código y multiplázon lo único que añadió fueron dos dos nuevas palabras al lenguaje que son expect y actual cuando esperamos algo que esté implementado en los módulos concretos lo marcamos con expect imaginaos yo que sé que queremos acceder al GPS y que esa implementación se hace distinta en cada uno de los de los targets pues yo lo que puedo hacer es crearme un expect en el módulo compartido y decirle recupera la localización o la ubicación del usuario y luego cada uno de los targets lo que tiene que hacer es implementar un actual que implemente de forma concreta lo que está esperando el módulo compartido entonces de esta forma podemos hacer expect de casi cualquier cosa de clases de variables de funciones y luego la diferencia que esto tiene con una interfaz por ejemplo que a lo mejor os podéis preguntar pero esto se podría hacer con interfaces una interfaz en el módulo compartido que implementan en el resto la ventaja que tiene el expect y el actual es que esto en tiempo de compilación obliga a que todos los targets lo implementen una interfaz al final es voluntario implementarla pero un un target perdón un actual lo tienen que hacer todos los targets si alguno de ellos no lo implementa imaginemos que el web no lo implementa cuando intentemos compilar la variante de web nos dará una excepción directamente no llegará a compilar vamos un error de compilado no una excepción y de esa forma tenemos control absoluto de que todos los specs están siendo implementados por cada una de las variantes obviamente no todo el código que tiene que ser así todo el código que tengamos común porque no necesitemos implementaciones concretas para cada una de las variantes lo podemos tener ya implementado directamente en el módulo compartido y lo que ocurre es que al final esto son como funcionan todas las librerías de Colding Multiplatform estoy hablando de la localización pero ya hay una librería de localización que podemos utilizar directamente y la librería lo que hace por detrás es eso tener una serie de specs e implementa con actuals para cada target pero nosotros ya simplemente podemos usar el contenido la librería en el módulo compartido y no necesitamos implementarla manualmente para cada uno de los targets pero habrá muchas situaciones en las que sí que todavía no exista una librería o que sea algo muy concreto de nuestra aplicación lo hacemos directamente con con el expect y el actor y la forma de funcionamiento es esta es muy sencilla cuando nosotros implementamos un expect por ejemplo aquí la función getplatform que devuelve una interfaz de tipo platform pues si por ejemplo lo queremos hacer para Android lo que hacemos es el actual getplatform de ese expect y devolvemos la implementación concreta que queremos para esa plataforma si en vez de Android es IOS IOS podemos hacer también lo que necesitemos para recuperar el valor que queremos devolver y luego devolvemos la implementación concreta en el actual que implementamos a partir del expect al final es bastante sencillo pensar que es como una interfaz aunque no lo sea realmente porque como decimos nos obliga a implementarlo en cada target y fijaos aquí algo curioso y concreto de IOS es que la mayoría de las de las APIs de IOS podemos utilizarlas desde Coding también y podemos escribir código de IOS directamente desde Coding entonces ¿cuánto compartimos de nuestro código? que era un poco lo que hablábamos antes compartimos todo el código compartimos solo una parte pues aquí tenemos y esta quizás es una de las ventajas más importantes de Coding Multiplatform que hace muy sencillo que saltemos de la parte nativa a la parte multiplataforma simplemente con estos specs y actual de tal forma que podemos compartir a lo mejor solo una librería que vayan a utilizar todos los clientes o podemos ir más allá y compartir toda la lógica de aplicación y seguir haciendo las interfaces nativas porque nos interesa que la experiencia del usuario sea lo más cercana a la plataforma y entonces queremos hacer nuestra UI en web con el framework que toque ese mes cada mes hay uno distinto pero en IOS utilizar SwiftUI y en Android utilizar Jetpack Compose lo podemos hacer perfectamente y que toda la lógica de aplicación toda la lógica de negocio hasta donde queramos cortar la podamos implementar directamente con Kotlin y luego está la versión completa que esta la dejamos un poco para el final pero quiero que os quedéis con que esto es un añadido y no es el objetivo principal de Kotlin Multiplataform igual que la mayoría de las otras tecnologías multiplataformas sí que se centran mucho en la parte de UI en que toda la aplicación se pueda escribir una única vez y utilizarla en todas las tecnologías Kotlin Multiplatform va más en la idea de compartir la lógica y que podamos hacer la UI nativa para cada tecnología y que por tanto sea mucho más cercana a la experiencia de haberla hecho nativa 100% vale pues una vez que hemos visto a alto nivel cómo funciona vamos a ver un poco qué empresas lo utilizan hoy en día existen ya muchas hoy en día que lo están utilizando algunas muy valientes porque obviamente lo empezaron a utilizar antes de que fuera la versión final estable si no no tendríamos tantas hoy en día pero algunas os sonarán más otras menos pero quiero poneros algunos ejemplos para que veáis cómo lo han ido utilizando por ejemplo la aplicación de Forge que originalmente eran dos aplicaciones nativas independientes a día de hoy lo que han ido haciendo es migrar toda la lógica de aplicación a un módulo común de tal forma que hoy en día ya el 80% de la lógica la hacen en Coldi Multiplatform y de esa forma les es mucho más sencillo lanzar nuevas funcionalidades a la vez en las dos plataformas luego tenemos el caso de Google Workspace que bueno esto es un poco más a nivel curiosidad Google está trabajando en herramientas para todos sus servicios Workspace y están haciendo aplicaciones nativas utilizando Coldi Multiplatform esto no sé si se quedará en algo experimental o acabarán lanzándolo finalmente a producción pero sí que tenían un equipo trabajando en ello para para explorar la opción de lanzar todas las plataformas todas las herramientas a nivel nativo de Google Workspace en Multiplatform y así tener aplicaciones de escritorio por ejemplo en todas las plataformas y otro ejemplo por ejemplo McDonald's tiene su aplicación creo que es la aplicación global que tienen de McDonald's de usuarios la tienen de esta forma tienen una parte que está implementada en nativo en cada una de las variantes de iOS y Android y luego toda la capa de acceso a datos la tienen desarrollada en Multiplatform y bueno si os fijáis pues al final es sencillo tienen todo el acceso a datos en Multiplatform y cada una de las partes nativas accede a ello de forma bastante sencilla de hecho no sé si os fijáis pero esto recuerda bastante a una hamburguesa que jamás os recomendaré que vayáis al McDonald's a comer hamburguesas que queda aquí claro y grabado pero bueno si os apetece una buena hamburguesa mientras veis una película que sepáis que Netflix también lo está utilizando no en la aplicación de cliente final hasta donde sé pero si en una aplicación que hicieron para creadores que se llama Prodicol no tengo mucho conocimiento sobre ella porque creo que es bastante interna pero la desarrollaron un poco igual tienen la capa superior son la parte de UI está hecha en cada una de las plataformas de forma nativa y luego por debajo tienen la lógica de negocio compartida con Coldin y luego pues también hay APIs que están implementadas de forma de forma nativa esto sería como aquí se implementaría toda la parte nativa de los SPEDs y los actual pues irían en estos módulos de aquí fuera y luego para que veáis otro ejemplo de integración Philips lo que hace es que tiene una librería creo que es la relacionada con temas de salud que está implementada en Coldin Multiplatform para que luego se pueda utilizar en cada una de las aplicaciones nativas este es el caso en el que no comparten toda la lógica sino que han implementado una librería y esa librería la reutilizan en las distintas plataformas y bueno luego Worldline a nivel más nacional también ha desarrollado una aplicación directamente en Coldin Multiplatform que es la aplicación de Eroski Capravo creo que es que tiene más de un millón de usuarios y está hecha también basada en Coldin Multiplatform nuevamente la UI a ver dónde estaba por aquí la UI creo que está esta parte de aquí estaba sí por aquí está implementada en cada una de sus plataformas alternativas y luego los casos de uso por ejemplo los repositorios y la lógica común está implementada en Coldin Multiplatform de tal forma que nuevamente se centran en implementar la UI en cada una de las plataformas y toda la parte de lógica la tiene compartida entonces nos faltaría el último caso del que no hemos hablado todavía que ocurre con la interfaz Coldin Multiplatform no nos da ninguna opción para interfaz la realidad es que sí es algo relativamente reciente y que no es estable para todas las plataformas pero os lo quiero contar también para que lo que lo conozcáis porque si lo pensáis para todas estas empresas está muy bien Coldin Multiplatform les ahorra tiempo en cuanto a que la lógica solo la tienen que implementar una vez eso reduce mucho el tiempo de desarrollo si el fallo ocurre en muchos sitios solo lo tienen que solucionar una vez si añaden nuevas funcionalidades o cambia alguna de las funcionalidades también la tienen que solucionar una única vez pero aquí estamos hablando de empresas con mucho dinero que se pueden permitir luego tener desarrolladores nativos de UI para cada plataforma pero claro a nuestro amigo Manolo esto le encaja la realidad es que no porque al final tendría que tener especialistas en cada una de las plataformas o contratar a una empresa que tenga especialistas en cada una de las plataformas y por supuesto eso le va a salir mucho más caro va a tener que implementar la UI de Android la de iOS la de web la de escritorio de forma independiente aunque luego la parte de de lógica esté compartida y aquí es donde surge la opción de interface esto ya quizás lo que más solucionado está por otras tecnologías como por ejemplo Flutter que es el implementar desde la UI hacia hacia adelante y Coding Multiplatform también tiene una solución que es Compose Multiplatform para los que conozcáis desarrollo Android desde hace un tiempo ha salido una nueva forma de implementar las vistas que es Jetpack Compose Jetpack Compose al final sigue un poco la estela de todo el resto de soluciones en otras tecnologías que es la implementación de interfaces declarativas reactividad todo este tipo de cosas que vemos en React que vemos en Flutter en SwitchUI etcétera Android fue el último en llegar pero ya está aquí también con Jetpack Compose lo que han hecho es que como Jetpack Compose desde la base fue planteado para que la parte de pintado fuera independiente de la parte del runtime de Compose pues Coding Multiplatform aprovecha eso para simplemente tener que solucionar la parte del renderizado de las vistas y en cada una de las plataformas está implementado para que se pueda utilizar en desktop al final es una aplicación que ejecuta sobre la máquina virtual de Java en este caso en desktop si no recuerdo mal no se puede trabajar en nativo a día de hoy con Compose Multiplatform quiero decir si crearais vuestra propia UI El WebAssembly que os contaba que era el último en llegar fue planteado un poco con esta idea que pudiéramos desarrollar aplicaciones en web de forma sencilla con componentes de Jetpack Compose en Android obviamente nos viene nativo y en iOS a través de Coding Native también lo conseguimos a día de hoy solo son estables para desktop y para Android en iOS está en Alpha y en WebAssembly en Experimental así que esto es algo que yo al menos en público no voy a recomendar a nadie utilizar en producción pero que sepáis que existe y que es un camino que va a ser interesante explorar en el futuro vale y ya para terminar ¿cómo empezamos a aprender todo esto? pues la verdad es que crear un proyecto desde cero a día de hoy es bastante sencillo porque la configuración del Gradle que hay que hacer tiene su miga pero tenemos ya a día de hoy un wizard que nos permite crearnos como el esqueleto de la aplicación ¿no? ahí decidimos si queremos la aplicación para Android iOS web si en iOS vamos a utilizar Compose Multiplatform si vamos a utilizar SwiftUI todo este tipo de cosas para que la configuración un poco más tediosa nos la haga este diseñador hoy nos voy a enseñar código por falta de tiempo pero que sepáis que es bastante sencillo empezar gracias al wizard que tenemos ya oficial y luego pues bueno nosotros también hablamos mucho sobre esta temática así que si nos buscáis por YouTube tenemos un montón de contenido al respecto también tenemos formaciones bueno también tenéis una pequeña masterclass gratuita por si queréis empezar sobre ello ahora os dejaré el enlace tenemos formaciones online para los que se quieran formar por ese camino y tenemos también formaciones para empresas así que si alguna empresa está interesada Colding Multiplatform Colding Android etcétera pues que sepáis que estamos disponibles para ello y nada más aquí tenéis un QR con una virtual card donde tenéis toda la información de los enlaces contacto por si no necesitáis contactar y espero que os haya resultado interesante y cualquier pregunta para eso estamos muchas gracias buenas Antonio gracias por la charla mira te voy a poner un ejemplo nosotros trabajamos en nuestra empresa SDKs y ahora a modo de POC hemos hecho la migración de uno de los SDKs que no lleva UI solamente comunicaciones y demás se ha cargado aquí el compañero a la hecho la migración a KMP entonces por el lado que viendo que va avanzando el tema de las migraciones a migrar un proyecto resistente JetBrains parece que le está pisando el acelerador está sacando a buen ritmo novedades etcétera antes de meternos en una migración de varios SDKs ya con UI ya más complejos etcétera y demás ¿crees que puede ser más aconsejable esperar a ver por dónde va o para no tener que meternos en ese jardín o ver o empezar desde ya y lo que te puedas encontrar ya se vería como traerlo gracias si hay un punto importante que es que tanto Google como Android perdón JetBrains como Android se están alineando mucho para que prácticamente todo lo que usamos en una aplicación Android pueda funcionar en multipláform de hecho hace nada hace dos o tres días han sacado soporte experimental para ViewModels para ¿qué más había? la navegación y el ciclo de vida que con eso lo que están intentando es que prácticamente podamos pulsar un botón y la aplicación Android se pueda utilizar en multiplataforma así que si ahora mismo tenéis la posibilidad de esperar un poco a ver cómo va evolucionando eso si estáis utilizando esas herramientas en particular en vuestros SDK sí que me plantearía esperar un poco porque os puede ayudar mucho a no reacer buscaros otra navegación por ejemplo u otros ViewModels para que luego se puedan utilizar los que ya estáis utilizando hoy en día gracias por la charla Antonio en el caso en que se haga una aplicación donde las dos partes de UI una sea de Android y la otra de iOS y la parte compartida va a ser Kotlin ¿cómo o existe una solución para hacer testing de integración? ¿Test de integración? Diría que ahora mismo no porque cada cada plataforma tiene su propia herramienta de integración lo que sí que puedes hacer es si por ejemplo le decís utilizar ModelView ViewModel por poner un ejemplo a partir del ViewModel todo lo demás sí que se podía probar en el módulo compartido pero la parte de interfaz aún no si se hiciera con Compus Multiplatform hasta hace poco curiosamente no pero ahora sí que hay también para hacerte en la parte común y no tener que replicarlos para todas las para todas las variantes de Multiplatform gracias muchas gracias Antonio pregunta ya sabes lo que te voy a preguntar ¿crees que Flutter y Colding Multiplatform pueden convivir o va a haber ahí batalla final a muerte? yo tengo la sospecha y lo hablábamos antes que yo creo que al final cada lenguaje o cada plataforma bueno si cada lenguaje va a tener su propia solución multiplataforma y que van a convivir en función de un poco el feeling que le dé al CTO al responsable técnico de turno porque todas están confluyendo en algo que es funcional y que funciona muy bien en la mayoría de los casos entonces yo creo que van a seguir coexistiendo y que en particular Flutter tiene la ventaja de que la curva de entrada es más pequeña y que para proyectos pequeños o empresas con poco presupuesto creo que sigue encajando mejor Flutter porque Colding Multiplatform tiene una curva de aprendizaje un poco mayor y normalmente necesitas gente más especializada entonces creo que van a coexistir genial muchas gracias ¿qué tal Antonio? como ha comentado Sergio antes a mí me ha tocado migrar la parte de Android y de iOS a KMP y ha ido muy bien hasta que los IDE han dejado de funcionar nadie sabe por qué estaba desarrollando en Android Studio super a gusto ha dejado de poderme hacer sugerencias no sé por qué las caches no funcionan ni invalidar nada me voy a Fleet joder va como la seda pero los test de Android fallan fallan porque no encuentran los recursos que sí encuentran en iOS es un poco curioso después de dos o tres días pegándome con ello digo voy a instalar Intel IDE la versión gratuita y me ha funcionado todo pero no me funciona ahí la parte de Swift ¿qué cojones hago? tengo tres IDE y no puedo hacer todo con ninguno de los tres los tres son de JetBrains a tú que pirotas bastante del tema ¿qué IDE usas? y ¿qué harías en mi caso? porque aparte de formatear el ordenador no se me ocurre nada más a falta de conocer el problema concreto que ahí ya no tengo ni idea yo a día de hoy personalmente utilizo Android Studio porque es lo que más me encaja para todo pero se supone que el IDE oficial para desarrollar multiplatform va a ser Fleet yo por lo que he probado de momento no me termina de convencer porque como que se da menos cuenta de las cosas tienes que estar recompilando más a menudo para que detectes los cambios y los errores no te los detectas siempre a la primera pero yo imagino que todo eso irá mejorando con el tiempo a día de hoy mi recomendación suele ser usar Android Studio pero claro si a ti no te funciona a saber por qué es difícil saberlo pero así recomendación general ya a día de hoy recomendaría Android Studio pero con un ojo puesto en Fleet por si acaso eso cambia en un futuro reciente allí hay hola ¿se pueden usar librerías en Java para multiplatforma? para multiplatforma no vale claro porque eso al final compila contra la máquina virtual de Java y tendrían que adaptarlas lo que hacen muchas librerías es adaptarse para al final la configuración de de Gray de las librerías que utiliza de de Codding son distintas entonces muchas veces es sencillo adaptarlas si lo hacen pero tiene que venir de la mano del desarrollador de la librería que decida adaptarlas si no no funciona de base no funciona vale gracias nada pues muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos